Y sigue sonando, Lucas Nahuel Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te pierdas por la noche Entre historias que nunca tiene un final Y perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me hace mal te quiero a ti Mi corazón está allá de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te pierdas por la noche Entre historias que nunca tiene un final Y perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Lucas minabuel Lucas minabuel Lucas minabuel Lucas minabuel Gracias por ver el video.